No se cascate, no se cascate, te lleva a mi caballo, con la cabeza en el dedo, con la cabeza en el dedo, con 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 la cabeza en el dedo, con el dedo, con el dedo, con el dedo, con el dedo, que no hay caballo, Pisa las ranes que no hay carrera como la mía, no se cascate, le llevo a mi caballo por la carretera. A la cabelleta hasta el otro día, lleva mi romera.